Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy y en este caso vamos a ver las cosas que debéis de hacer y no hacer en vuestros primeros días así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, en este caso os traigo un vídeo con varios consejos o tips, vale, enfocado a las primeras horas de juego para comenzar con buen pie nuestra aventura en Tower of Fantasy ya dependiendo si sois como yo que estoy ultra hypeado con el juego y le voy a meter tremenda viciada el día que salga o sois por el contrario personas normales que vais a jugar de poquito a poco pues os servirán los consejos que os doy en este vídeo, vale, para vuestro primer o primeros días en cualquier caso comenzamos gente, sin ninguna duda una de las cosas que tenemos que tener en mente como más importantes es el tema de avanzar la historia, vale, pulsear la historia ¿Por qué? Porque vamos a tener múltiples recompensas, desde núcleos, experiencia, mejores armas, desbloquear nuevos menús y opciones esto es muy importante ya que mejorará tanto nuestra jugabilidad como la cantidad de actividades que podemos hacer y sin duda uno de los momentos claves será cuando desbloqueemos el menú del gacha, vale, para las tiradas además también iremos desbloqueando a medida que vayamos avanzando en la historia las monturas que también nos van a ayudar muchísimo en el tema de la exploración, vale que es el siguiente punto que quiero que veamos a continuación sobre la exploración gente, lo más importante, lo primero que deberíamos de hacer es dedicar unos pocos minutos a desbloquear los teletransportadores, vale estos puntos que nos permitirán movernos rápidamente entre diferentes secciones del mapa ya que entre los puntos de teletransporte así como la montura nos van a ahorrar muchísimo tiempo caminando por el mapa cuando estemos recolectando o completando encargos y demás una vez nos metamos de lleno con el tema de la exploración, vale uno de los puntos más importantes que tendremos será el ir recogiendo núcleos a través del mapeado, vale los núcleos son aquellos que utilizaremos en las tiradas para obtener armas mejores encontraremos un montonazo de núcleos, vale, estos orbes morados que son bastante comunes a través del mapa y sobre todo en las tiradas estos nos darán materiales y armas de baja calidad aunque de cuando en cuando podremos obtener también algún SR y más rara vez algún SSR así que muy importante ir recogiéndolos todos también encontraremos núcleos dorados, vale, que son mucho más escasos por el mapeado pero estos sí que tienen un sistema de pity que nos asegura esa ganancia de armas de mayor calidad, vale, SR y SSR así que muy importantes ya que tienen muchísimo value, vale mi recomendación a la hora de ir explorando, a la hora de ir recogiendo estos núcleos sería marcarnos un patrón o una ruta, por ejemplo ir explorando pues desde la parte superior del mapa hasta la parte inferior o desde la parte izquierda a la parte derecha ya que optimizaremos mucho nuestro tiempo al dar menos vueltas por el mapa de todas formas tanto el mapa que estaréis viendo en el vídeo, vale como otros tenéis los enlaces en el Discord así que si no os habéis unido todavía gente os recomiendo ya que por allí iremos compartiendo links de interés relacionados con el juego recordad que encontraremos estos núcleos de diversas formas, vale, en el mapa desde flotando en mitad del aire a dentro de algunos elementos con los cuales tendremos que interactuar para activarlos y recoger estos núcleos dependiendo del tipo de objeto que se trate tendremos que interactuar de una manera u otra si os gustaría un vídeo más centrado en esto, vale, lo que serían las interacciones de mapa por favor dejádmelo en los comentarios para tomar nota y por último tendríamos también núcleos dentro de cofres bloqueados o custodiados que esto sería en el caso de los campamentos, vale, que vamos a ver justo a continuación tema de campamentos, vale, campamentos son este tipo de casetas que vemos en el mapa aquellas que tenemos en este color gris, vale, quiere decir que ya hemos obtenido la recompensa las agrupaciones con varios iconos de estos de caseta en los campamentos quiere decir que se trata de campamentos de un tamaño superior por lo tanto va a haber más cantidad de enemigos y por el contrario pues aquellos iconos de campamento que todavía tienen este color azulito quiere decir que tenemos todavía la recompensa por obtener en estos campamentos encontraremos diversos cofres que están bloqueados, vale, cofres que tienen también en su interior núcleos o morados o dorados y que serán desbloqueados cuando hayamos acabado con el jefe del campamento, vale, que simplemente pues se trata de unos enemigos que son un poco más duros de lo normal otro punto por el que también es recomendable haber avanzado algo en la historia para que tengamos una mejor progresión de cuenta y podamos limpiar esto con mucha más facilidad tema de las mazmorras, gente, muy importante, tan pronto como las tengamos disponibles, vale acceder y limpiarlas, ya que además de obsequiarnos con recompensas como material, monedas, experiencia también iremos desbloqueando múltiples gadgets que nos ayudarán en nuestra aventura vale, hemos visto de momento varios puntos relacionados a avanzar en la historia principal así como a tema de exploración pero esto no sería todo, vamos con el contenido diario y semanal, vale y es otro de los puntos por los cuales también es muy importante avanzar en la historia para desbloquearlo que sería este menú donde tenemos las dos espaditas, vale aquí tendríamos todas estas acciones que deberíamos de completar, vale, de forma semanal las cuales nos darán tanto recompensas a medida que las vayamos completando de una en una como a medida que vayamos avanzando en nuestra puntuación semanal si bajamos a la siguiente pestaña tendremos varias actividades desde tema de cocina, logueos, exploración de ruinas, muy importante, vale porque a través de este menú también podemos acceder a las diferentes mazmorras en caso de que no las tengamos ubicadas pues simplemente seleccionamos una de ellas y pasará a marcarnosla en el mapa, vale y simplemente tenemos que seguir la línea de puntos hasta llegar a la entrada y así completarla otra pestaña que tenemos es tema de exploración de mundo, muy importante, vale porque a medida que vamos haciendo esta exploración por el mapa esto irá aumentando nuestra puntuación hasta que desbloqueemos pues en este caso aquí tenemos delante una recompensa bastante olosa, no que serían 5 núcleos, 5 tiradas de las doradas y lo mismo con esta última opción, vale, que serían los encargos diarios donde tenemos varios de ellos con recompensas como ya habéis visto hasta de núcleos dorados siguiente pestaña, gente, muy importante, vale aquí entra al juego el sistema de vitalidad sistema de vitalidad que tiene un cap, vale tiene una cantidad máxima que podemos acumular y esta la gastaremos en este tipo de actividades dependiendo de cual hagamos aquí abajo nos pone cuanto nos gastaría cada una de ellas, vale por lo que otra cosa muy importante es que tan pronto como desbloqueemos esto no tengamos la vitalidad al máximo, vale ya que estaríamos desperdiciando estos puntos que iremos recargando mi recomendación sería que inicialmente, vale por las recompensas que nos da de materiales vayamos haciendo estas dos dimensional e interestelar, vale y más adelante cuando tengamos una build más completa más sólida, cuando tengamos una mejor progresión una cuenta más potente nos centremos a hacer join operation, vale porque nos da recompensas muy buenas también de equipo pero tengamos en cuenta que esto debemos dejarlo más adelante ya que tienen una dificultad superior a las otras muy importante, gente, el tema de los cristales negros, vale los cuales iremos ganando bastante rápido sobre todo al principio ya que no solamente tenemos las recompensas de preregistro si recordáis sino que nos irán dando de forma constante a medida que vayamos avanzando en completar mapeado logros y demás no os volváis locos porque habrá mucha gente que se caliente y diga ah, me permite utilizarlos para completar y hacer tiradas normales mejor no tocarlos, guardarlos para más adelante ya que los vamos a utilizar en las tiradas de los banners temporales es más, diría que es que directamente, gente todos los objetos que no sepáis muy bien para qué sirven, mejor no lo toquéis o sea, si tenéis dudas de para qué sirve algo os recomiendo que no os pongáis a abrir por abrir y pillar recompensas de forma aleatoria os recomiendo que mejor lo guardéis porque tan pronto como vayáis avanzando en el juego o os hayáis informado de para qué sirven les podréis dar un uso más adecuado que además seguro que vuestro yo del futuro os lo agradece y lógicamente lo mismo os diría con las armas, gente no gastéis materiales ni monedas en armas iniciales que vamos a desechar rápidamente guardadlo para aquellas armas que tienen un mejor escalado como puede ser en el caso de la lanza que la vamos a conseguir apenas empecemos a jugar y luego es bastante fácil también para conseguir los lupes e ir subiéndole las estrellas o directamente para potenciar los SSR que iremos consiguiendo relativamente pronto en cualquier caso, gente estas son las cosas en las que deberíamos de centrar nuestras primeras horas de juego y aquellas que son mejor si no sabemos no tocar espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido utilidad si es así, no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy cualquier cosita que queréis añadir como siempre aquí abajo en comentarios a través de mi Twitter arroba yugo games con tres y así como en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv donde el día de lanzamiento estaremos metiéndole tremenda viciada a este juegazo dicho todo esto, me despido pero tan solo hasta la próxima adiós